Uno a uno, los representantes legales de los exjugadores de la selección mayor de fútbol llegaron al juzgado quinto de paz de San Salvador. El primero en presentarse fue Miguel Granadino, quien está suspendido por la FESFUT de por vida para practicar cualquier actividad relacionada al fútbol. Estoy tranquilo, voy a demostrar que soy inocente. ¿Recibiste tu dinero? Jamás en la vida, Dios lo sabe, estoy aquí y quiero probar mi inocencia. ¿Pero supiste que otros habían recibido? Es que suposiciones hay, pero eso a mí no me hace constar. La función es bien mínima que supuestamente estuvo en una reunión y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora en la audiencia de imposición de medidas, tratar de desvanecer eso. ¿Y el dinero? No, en ningún momento. Once jugadores son acusados por la Fiscalía de asociaciones ilícitas y encubrimiento de lavado de dinero, supuestamente por haber recibido miles de dólares para perder al menos tres partidos de fútbol, en junio del 2010 en contra del DC United, en ese mismo año en el mes de octubre con Costa Rica y en febrero del 2013 en contra de Paraguay. Todas las personas que nosotros hemos señalado en el requerimiento es porque hemos encontrado evidencia para fundamentar una acusación en contra de ellos. ¿Los 11 recibieron dinero? Lo que pasa es que todos tienen distinta participación. Del total de futbolistas, únicamente llegaron personalmente Carlos Romero Montiagudo, Ramón Sánchez, Dagoberto Portillo, Miguel Granadino y Denis Alas, este último, uno de los principales implicados en los amaños. ¿Eres inocente, Denis? Hasta ahorita soy inocente. ¿Cometiste algún ilícito o recibiste? No, no puedo dar explicaciones. El excapitán de la selección mayor rompió el silencio y se desligó de cualquier arreglo en los partidos de fútbol. No he estado en ninguna reunión, no he participado en ningún partido que fue arreglado prácticamente, no he recibido dinero por arreglar un partido. Entonces, si antes no hablé, yo tengo mis motivos, ahora estoy acá dando la cara y espero salir limpio. El abogado defensor del ex volante, Osael Romero, desestima el requerimiento fiscal porque a su juicio tiene vacíos legales. Solo aparecen mencionadas personas de segunda categoría en la imputación de algo que tiene raíces y es un árbol de arriba para abajo. La defensa solicitó cambio en la tipificación del delito, aduciendo que en el Código Penal no existe la figura de encubrimiento de lavado de dinero. Los representantes de Miguel El Mudo Montes, quien supuestamente era el que organizaba el negocio, alegan que el Ministerio Público no ha especificado cuál es la supuesta participación de su cliente. El señor Mardoqueo Enríquez, él fue el que convocó a los jugadores cuando estaban hospedando un hotel en Washington. El señor Miguel Montes no está individualizado dentro de los que estuvieron en esa reunión, ni de uno de los principales actores y autores de este delito. Dentro de la supuesta estructura también están involucrados tres extranjeros, dos de ellos nicaragüenses, todos vinculados en otros casos de amaños de partidos de fútbol. Tras casi seis horas de audiencia inicial, el juez Quinto de Paz decidió seguir hasta este viernes con el proceso para dar la resolución, si los jugadores quedan detenidos o se les dan medidas sustitutivas. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.